Música Que tal amigos, que gran alegría para mi como siempre pues estar aquí con ustedes y que ustedes me permitan pues llegar hasta ustedes para nosotros es una gran alegría porque en este programa lo único que nosotros hacemos es venir a presentarles a ustedes lo que Dios está haciendo hoy la muestra fiel de que Jesús está vivo es lo que presentamos en este programa estos testimonios que vienen a hablarnos de cómo su vida se complicó su matrimonio se complicó, estuvo a punto de destruirse pero por la gracia de Jesucristo ellos lo invitaron a su casa y hoy ellos pueden dar testimonio de una nueva vida que están viviendo un nuevo matrimonio, que su amor sea renovado ese es el testimonio que presentamos a ustedes y todo esto lo que tienen que mostrarnos es que para él nada es imposible y que lo que él es capaz de hacer y ha sido capaz de hacer en estos testimonios que traemos pues lo puede hacer en tu casa, lo puede hacer en tu matrimonio también porque no, Dios no te ama menos a ti que a los que vienen a este programa entonces quédate ahí hoy porque hoy vamos a escuchar un testimonio de una pareja que ha querido venir a dar la gloria a Dios vamos a conocer un poco más acerca de nuestros invitados del programa de hoy mi nombre es Cici Polanco, nací aquí en Santo Domingo, República Dominicana soy empleada pública y trabajo en Recursos Humanos y pertenezco a la comunidad Siervo de Cristo Vivo en la Casa de la Anunciación mi nombre es Fremio Cruz, nací en Santo Domingo, República Dominicana actualmente me dedico al área de las ventas y pertenezco a la comunidad Siervo de Cristo Vivo la Casa de la Anunciación ¿Cómo conoce usted a Dios? Yo tuve un encuentro personal con el Señor en un seminario de Vida en el Espíritu donde ahí fue que quedé impactada y enamorada de Él Tuve un encuentro personal en la Casa de la Anunciación en un seminario de Vida en el Espíritu en el cual ahí fue que tuve ese encuentro personal con un Jesús vivo ¿Qué significado tiene Dios dentro de su matrimonio? Para mí Dios es todo Dios es lo principal en mi vida y es el eje y el centro de mi matrimonio es quien al primer paso le pedimos a Él su opinión vamos al Santísimo y todos se lo exponemos Él es todo en nuestra vida Dios es el centro de mi familia, nuestra familia y realmente ya sin Él nosotros tomamos todas las decisiones con Él básicamente ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir dentro de su matrimonio? Bueno, lo más difícil ha sido tener que pasar por la muerte de dos niños y tener también, vernos los dos en empleo un divorcio un divorcio Ha habido varios episodios la muerte de dos hijos nuestros un proceso de divorcio también esa fue la parte más difícil el desempleo también de ambos en un momento dado de nuestra vida matrimonial eso han sido los acontecimientos más, más dramáticos y más, más difíciles ¿Qué significado tiene su esposo para usted? Bueno, mi esposo es, después de Dios, es el eje de la casa él es que se ocupa de casi todo y siempre está pendiente de todo lo nuestro él ha sido siempre el soporte en los momentos difíciles y siempre ha estado ahí porque yo me derrumbo muy fácil o me derrumbaba antes de tener a Dios ya no pero él siempre ha sido el soporte la persona que siempre está con nosotros y es el amor de mi vida ¿Qué significado tiene su esposa para usted? Mi esposa actualmente le doy muchas gracias a Dios es mi gran amiga mi gran aliada compañera, leal fiel y con mucho amor hacia el Señor Bueno, aquí estamos de regreso como les prometimos para presentar a nuestros invitados del programa de hoy con nosotros pues nos acompaña Fremio Cruz y Sisi Polanco bienvenidos gracias para mí es una gran alegría tenerlos por aquí ya que los conozco, ¿verdad? de cerca y bueno pues es una alegría para mí pues que ustedes han querido compartir la experiencia de vida de estos 37 años, ¿no? 23 23 años los 37 son los míos sí me quedé con los 37 míos, ¿no? sí llegaremos, llegaremos yo tengo 37 pero ustedes tienen 23 pero eso es casi casi lo mismo, ¿no? correcto además cuando Dios está presente en un matrimonio ya eso es cuestión de sentarse a esperar así es porque Dios permite que nosotros podamos llegar juntos hasta nuestra ancianidad, ¿verdad? correcto es uno de los grandes milagros que realiza el Señor cuando llega a nuestras vidas claro que sí así es así que muchas gracias por haber querido venir a compartir con nosotros pues su testimonio nosotros en este programa tenemos una costumbre de que iniciamos el programa siempre permitiendo que las personas lo conozcan conozcan de dónde nace esta unión, de dónde nace este amor yo le llamo a este momento de la telenovela del programa sí entonces pues vamos a comenzar conociéndolos un poco cómo comienza esta historia de amor el que quiera comenzar no importa cómo comenzó, cuáles son los detalles, ¿no? bueno, todo comenzó nosotros laboramos en la misma empresa específicamente yo estaba primero que ella en el departamento de recursos humanos entonces fuimos nos llevábamos bien siempre hubo una química de buenos amigos siempre nos consultábamos los diversos procesos en esa parte y poco a poco uno fue llevando llevando esta relación en verdad yo nunca lo vi a él como más que amigo pero él con su... él sí me veía parece diferente y él sí que comenzó ahí y tuvimos incluso alejamientos en la amistad porque yo le decía tú eres mi amigo y nada más ya pero después pero hay algo importante lo que pasa es que en la empresa yo estaba estábamos ambos recursos humanos pero se me hace una oferta para el departamento de ventas mejores condiciones y eso pero viajando al interior entonces ahí realmente ya como que hubo una separación o sea cada quien por su lado básicamente y ya luego ya yo le... hay una parte de don Roberto que es importante yo tenía una relación previa anteriormente también y en ese momento que ya yo me alejo de sí si no tenemos contacto ahí yo termino aquella relación en esa parte que quería aclarárselo en eso luego de que esa nueva situación porque yo veía a Cici como una gran amiga una gran aliada con mucho respeto con mucho respeto teníamos vidas diferentes entonces ya cuando yo me veo de nuevo soltero en un momento de vacío de soledad yo pienso tocar esa puerta pero qué pasa yo pienso que voy como en coche pues es una gran amiga pero lo que yo recibo es no, es que a mí tú no me gustas yo te quiero como amigo y yo no te quiero perder como amigo a mí se me derrumbó el mundo me desarmó completamente todo porque mi guión ya inmediatamente ya me lo desbarató automáticamente y yo le insistí le dije Cici tú me conoces como persona como hombre tú sabes cuáles son mis sentimientos cuáles son mis valores dame la oportunidad por favor dame una sola oportunidad para yo ver para que tú me conozcas mejor en esta nueva etapa claro, claro porque tú sabes tú sabes una cosa importante que no hay una cosa más insistente que un hombre que se le ha dicho que no ¿es así o no es así? así es yo me la escondía y cuando él te dijo eso que le diera esa oportunidad ¿qué tú pensaste Cici? bueno, yo todavía no estaba muy decidida la verdad porque él comenzó él cuando venía en el interior entonces se quedaba en mi casa y yo buscaba la forma de evitarlo pero cuando ya él lo hizo un hábito que siempre llegaba a los bienes como que se quedaba allá a visitar cuando él una vez me dice mira yo he tomado la decisión que si ya ha pasado bastante tiempo si tú no te decides en tres meses fue que el cofa me dijo ah, tenía un plazo y todo si tú no te decides en tres meses yo me voy a ir de tu vida y tú nunca me vas a volver a ver wow eso fue melodramático novela, novela y yo entonces me puse a analizar yo dije bueno, mi vida antes y después y dije bueno, pero déjame intentarlo a ver si yo voy a quererlo ya que uno está tan mal no, digo déjame decirlo a ver lo que pasa uno no está tan mal ¿verdad? eso fue, sí entonces decidiste darle una oportunidad sí todavía cuando nos metimos en amor y yo no todavía no era que sino que salía muy cosas pero no era que todavía con el tiempo y el trato que él tenía conmigo ¿y qué tiempo permaneció ese noviazgo? un año un año él duró ya él estaba imagínate él me decía yo le voy a decir algo y ya me lo adivinaba yo dije este es mi hombre pero era el deseo era el deseo porque yo sabía el valor de mujer que ella tenía yo la conocía como amiga sabía como ella pensaba y aparte me gustaba entonces yo dije Dios dame la oportunidad de yo también ser feliz porque yo lo quería lo anhelaba y yo quería que sí fuera parte de mi vida y después de un besito ella ya me dio la oportunidad ¿cómo fue que ocurrió el besito? ¿no recuerda? sí salimos con mi primo mi mamá lo dijo mi mamá me dice sí, sí ¿por qué tú no vas con Fremio a pasear a un primo que yo tenía que vino de Nueva York y salimos a dar una vuelta ¿y qué opinaba tu mamá de Fremio? bueno mami lo veía como un amigo en mi casa sabían que él era mi amigo y nunca pensaron como que iba a pasar más nada pero le caía bien Fremio sí, yo lo veía a un muchacho bueno sí, porque a veces pasa eso Fremio que uno entra más que nada es por la suegra correcto pero después entonces ya ella vio que nosotros teníamos a Morea no lo quería mucho se puso media complicada la doña el hombre me va a llevar a la niña sí pero correcto correcto pero fue muy bien en la casa tanto como el papá de Cici también yo por el lado débil le gustaba los deportes y por ahí yo le entré la pelota el basquetbol y cuéntame lo del besito entonces ya veníamos y donde tú dejamos el día porque el día lo dejamos en la casa y yo te dije que íbamos a llevar a otra compañera una amiga de ella todo eso fue un plan sí, fue un plan mío y la dejamos en la casa y ahí recuerdo que nos paramos en una esquinita yo le dije bueno ahora o nunca pero fíjese la inocencia porque yo no ahora que me estoy dando cuenta que eramos ese plan yo estaba o sea tú no te habías enterado hasta hoy de que fue un proyecto de verdad que no 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 sabía eso bueno muy bien muy bien pero bueno y entonces cómo reaccionaste tú a ese besito bueno yo todavía no era que lo quería mucho ni todo pero digo bueno pero ahí estamos vamos a ver ahí más o menos vamos a seguir a ver y me fui entusiasmando y ese haber tiene 23 años 23 años así es oye ese vamos a ver tiene 23 años así mismo es y nos casamos muy enamorados cuando decidimos casarnos que bueno que bueno tú sabes que este momento yo siempre inicio el programa con este momento porque porque es increíble que yo no he sentado ahí una pareja que tenga una historia igual los muchachos son testigos aquí cuando estamos haciendo el programa que no hemos escuchado una historia igual cada historia es distinta correcto y tiene sus situaciones diferentes diversas y cada uno cuenta una cosa es increíble como Dios maneja esto ¿no? y nos une de una manera que a veces como tú dices oye no estaba en mis planes decía si no yo este muchacho como amigo y ya pero fíjate como tú dices pero cuando cuando terminamos los viajes o sea que ya los viajes concluye para pasar a otra etapa de nuestra vida ya estamos enamorados o sea que que en sí todo todo fue fluyendo de manera natural correcto eh sin ni siquiera tú si si haberte lo imaginado ¿verdad? así es él sí porque él tenía sus planes desde el principio pero tú por lo menos no 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 era así como tú lo estabas mirando no 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 lo que menos yo me podía imaginar era que pudiéramos estar juntos lo bueno es que ustedes se conocían ambos sí y cada uno sabía que no tenía al lado un extraño sí eso fue me imagino sí sí algo muy importante y que éramos personas de valores porque yo lo veía a él lo quería por eso como amigo porque era una persona muy seria siempre lo vi con con formalidad una gente respetuosa entonces todos esos valores que uno siempre como y lo veía muy serio no era un hombre de estar como en calle nada de eso yo valoraba eso y yo hubiera pensado bueno me hubiera gustado en cierta forma una persona como él pero nunca en la vida siendo él porque para mí a mí físicamente tampoco me traía o sea no era la persona que como para mí sin embargo Dios lo puso en el camino y me hizo enamorarme de él o sea que eso es tuve que luchar mucho Roberto fue mucha insistencia bueno pero con amor claro yo pienso que eso hace también que uno valore más lo que uno tiene a veces las cosas que se consiguen muy fácil pues también así de fácil desaparecen nosotros tenemos que hacer una pausa ahora pero yo quiero que después y voy a hacer la pausa ahora para dejar que lo piensen bien ustedes saben que cuando yo destaco eso mucho aquí en el programa y sobre todo dirigido a los a las personas que todavía no se han casado que están pensando contra el matrimonio y eso y los padres que tienen hijos que están en esa situación también que el matrimonio es algo es una de las decisiones más serias que nosotros tomamos en nuestra vida el matrimonio nunca puede ser algo que se tome a la ligera y que el noviazgo tiene que ser para ese tiempo que dura el noviazgo tiene que ser un tiempo de reflexión ok los abrazos los besitos los bailes todo eso se está dentro del paquete pero lo más importante dentro del noviazgo es que es un periodo de reflexión donde yo estoy evaluando a esta persona para saber si con esta persona yo estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida porque eso suena es una palabra pesada fuerte muy fuerte el resto de mi vida así es porque nadie se casa para tres meses ni para un año todos nos casamos independientemente de que nos divorciemos a los tres meses nos casamos para siempre correcto o con esa intención por tanto reflexionar sobre esta persona que tengo al lado la voy a tener a mi lado el resto de mi vida con él voy a compartir con ella voy a compartir el resto de mi vida lo bueno y lo malo es una decisión yo creo pesada verdad yo creo que es una decisión para tomar es tu vida que tú estás poniendo es tu vida ¿me entiendes? entonces y lo estás tomando en un momento donde estás entregando tus mejores años y esto no puede ser por un tiempecito breve entonces debe haber una reflexión muy seria a la hora de tomar esta decisión en el caso de ustedes yo quiero que ahorita ustedes después de la pausa ustedes me respondan esto tú que te ves una mujer muy reflexiva muy que como que no hace las cosas muy a la ligera ¿no? ¿qué tuviste en Fremio que te convenció de que tú podías pasar el resto de tu vida con él y al revés Fremio correcto yo sé que desde el principio ella te pareció muy atractiva muy bien pero eso no es suficiente para ir a un matrimonio así es el atractivo físico o o que la persona te caiga bien o que sea muy inteligente o muy culta eso no es solo hay algo que tú tenías que ver en ella o viste en ella que te permitió entender que tú podías pasar el resto de tu vida al lado de esta mujer piénsenlo y me responden después de la pausa ¿te parece? como no con el permiso de ustedes claro y de ustedes amigos televidentes regresamos seguido siempre salía con una jocosidad me alegraba la vida a mí siempre poníamos canciones artistas éramos compatibles increíbles porque las cosas son así coincidimos hasta en eso me hicieron el estudio y la niña venía con problemas la niña venía con problemas cardíacos a mí la niña venía a mí